La sensación padilla, al lado de mi padrino con el rock de los ojos Uno de los grandes maestros y del ambiente sonido A continuación, vamos a presentar uno de los temas que le escuché a mi padrino con el rock de los ojos Este es un tema del recuerdo, ¡escucha! Este tema se lo quiero dedicar en especial, oye mi padrino que en una hora ya va a cumplir Ahora sí que va a ser mil años y lo queremos festejar con una de sus cumbias ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha la cumbia! ¡Cumbia Campesina! ¡Arrítmico y sabor! ¡Este es el Chimo Mayor! ¡Escucha ese ritmo! ¡Cumbia Campesina! ¡Arrítmico y sabor! ¡El Chimo Mayor! ¡Escucha! ¡Escucha el ritmo! Un día campesinas Oye el cabina El grupo Raveli Y el chido maya Un día de su peluche Escucha Un día campesinas Toda mi gente de Caraclapo Mi gente de Cintapá Oye la oye la tonalía Oye la oye la tonalía Y me ha dedicado en especial Para ese naranjá El banderito mexicano Ritmico sabor Marzo Marino Surrecharle El bandero este evento Un día campesinas Ritmico sabor El chido mayor Oye la oye la tonalía Oye la oye la tonalía Baile la cumbia La cumbia no se llena Baile la cumbia Ritmico sabor Oye la Nicolás Guadalete Buda de Gilberto Y sin clase Agonízate más Un día comdocs La cumbia no se llena Ritmi